¡Ay, me rumba! ¡Me rumba! ¡Ay, me rumba! ¡Yo me siento! ¡De mi pueblo, chico! ¡De mi gente! ¡De mi tierra! ¡Yo me siento! ¡Más de mi lugar! ¡De la fuerza de la negra! ¡De mi tierra! ¡Me siento de aquí! ¡Que mi ser de muerte! ¡De la fuerza de el santo! ¡De lo que va en la tierra! ¡Yo me siento de aquí! ¡Con el color de mis pepenas! ¡El color del sol y el marco! ¡De mi querida tierra! ¡De color del sol y el marco! ¡De mi querida tierra! ¡Ay, me rumba! ¡Ay, me rumba! ¡Ay, me rumba! ¡Ay, me rumba! ¡Vale, vaya! ¡Vale! ¡Estoy de la fuerza de la negra! ¡Ya me rumba! ¡Yo me rumba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!